Música En procedimientos realizados por personal policial de la delegación de Cuscatlán, se capturaron 13 sujetos acusados de participar en hechos ilícitos en diferentes municipios de dicho departamento. Es así como por extorsión, tenencia y portación, conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego y resistencia, fueron capturados José Margarito Reyes Águila y Eliseo Mejía Hernández, a quienes se les decomisaron dos armas de fuego y cartuchos. Teníamos información nosotros el día de ayer, en la tarde noche, de que la pandilla 18 quería atentar contra la humanidad de alguna persona acá en Cuscatlán. Nosotros activamos nuestras fuentes de información y logramos detectar que unos sujetos estaban reunidos en un sector en particular aquí en el interior de Cojutepeque. A unos escasos metros de donde ellos estaban, también se detuvieron a Héctor Edgardo Martínez Cuellar, de 21 años, alias El Cuche, que es el palabrero del sector este, de zona poniente de Cojutepeque, y a Dagoberto Antonio Villegas Barahona, de 18 años, alias Edgardo, que también es un colaborador de este palabrero, en el cual están vinculados estos cuatro sujetos en ilícitos acá en la zona de Calvario, que es un sector bastante complicado de Cojutepeque. En otro caso, entre San Pedro Perulapán y Perulapía, por receptación, se capturó a Marcos Antonio Villanueva Escobar, a quien se le decomisó un arma de fuego, por lo que además se le imputa el delito de tenencia, portación ilegal o irresponsable de arma de fuego. Walter Alexander Reymundo Mendoza, Jonathan Moisés Flores Guerrero, Elías Noejo Sandoval Castro y Diego Armando Rodríguez Cruz, estos sujetos al momento de su detención se conducían en un vehículo que tiene reporte activo de robo ocurrido en Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad, el 28 de marzo del presente año. Los cuales estaban en una cancha reunidos con dos vehículos, al ver la presencia policial, huyeron, dejaron un vehículo, pero lo seguimos y alcanzamos, al vehículo en que iban los sujetos, al regresarlos al vehículo donde ellos se encontraban, este vehículo tenía reporte de robo el 28 de marzo de este año en Santa Tecla. Asimismo, por posesión y tenencia de drogas fue capturado Brian Alexander Melara Osorio, a quien se le incautaron cinco porciones de marihuana. Por resistencia fueron detenidos Héctor Edgardo Martínez Cuellar y Dagoberto Antonio Villegas Barahona. También fueron privados de libertad a un menor por tráfico ilícito de droga y dos más mediante orden judicial por desobediencia a mandato judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!